hola 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 muy buenas a todos a la hora de elegir un televisor cuando vamos a la tienda nos fijamos en cosas básicas como las pulgadas que queremos que eso va al gusto o la resolución que estamos buscando hd full hd 4k 8k no sé lo que busquemos pero al llegar a la tienda vemos que existen diferentes tecnologías de iluminación dentro de cada marca y que parecen ser diferentes entre ellas qué significa cada tecnología qué diferencias hay cuál me conviene más cuál es mejor si te surgen estas dudas quédate en el vídeo porque hoy vamos a ver en qué se diferencian las tecnologías led oled y culer voy a intentar dar una teoría práctica y sencilla usando la menor cantidad de tecnicismos posibles es decir voy a explicarlo como me gustaría que me lo explicaran a mí como veis existen tres tipos principales de tecnologías de iluminación diferentes en las televisiones las led las oled y las culer bueno hay alguna más como por ejemplo las micro led pero no están tan comercializadas así que vamos a comentar estos tres grupos que son los principales que encontramos si vamos a una tienda ahora mismo antes de empezar hay que saber que lo que diferencia cada una de las tecnologías es la forma en la que se iluminan los píxeles o los puntos de color es decir cómo se construye o se forma la imagen que vemos comenzamos con la tecnología más comercializada y básica que es la led o light emiting diode esta tecnología la podemos encontrar en todas las marcas de televisiones lg samsung son y hay sense philips bueno todas los televisores led son de estos tres grupos los más económicos y los más comunes si vamos a una tienda la mayoría de teles que veremos serán led y si queremos algo baratito también será led para conseguir la imagen en las teles led se sitúa en la parte trasera de la pantalla o en algunos modelos también en el lateral una capa de diodos led blancos que iluminan desde detrás los píxeles de colores situados algunas capas delante es decir mediante una luz blanca iluminan los colores de detrás a adelante y consiguen la paleta completa para que os hagáis una idea entre las capas centrales que hay entre los diodos blancos y los píxeles de color hay como cientos de puertecitas minúsculas que se abren y cierran todas a la vez con mayor o menor apertura para conseguir los colores que nos muestra la tele es decir hace de filtro entre la capa de diodos blancos y la capa de píxeles de color aquí tenemos que saber algo importante y es que todos los colores que nosotros vemos incluido el negro se van a conseguir de manera entre comillas artificial es decir me explico los leds blancos traseros nunca se apagan siempre están encendidos para mostrarnos los colores de la imagen por lo que el color negro que es el caso que más nos interesa para conseguirlo lo hace mediante esa luz trasera por lo cual y a dónde quiero llegar es que nunca jamás vamos a conseguir un negro puro y real como si fuera la oscuridad ya que siempre vamos a tener por muy negro que sea ese tono grisáceo que sale debido a la iluminación que viene desde el panel trasero continuamos con la tecnología OLED U Organic Light Emiting Diode esta tecnología la podemos encontrar concentrada en las marcas LG y Sony hay alguna más suelta por ahí pero principalmente se mueve entre estas dos los televisores OLED son los más caros de estos tres grupos pero también son los que mayor realismo de colores nos van a proporcionar para conseguir la imagen que vemos las teles OLED ya no necesitan colocar panel de diodos blancos en la parte trasera como en las leds sino que sólo se necesita un panel para emitir todos los colores que saca ya que lo que tenemos aquí son leds orgánicos que funcionan de manera independiente y son capaces de encenderse o apagarse de forma individual al recibir corriente eléctrica sin necesidad de una fuente de luz trasera lo de apagarse es muy importante ya que como hemos dicho antes los píxeles de las televisiones led nunca se apagan y aquí si esto nos proporciona algo que no conseguimos en ningún otro televisor los negros puros que el negro más real se puede conseguir que apagando algo y dejando la oscuridad pues ninguno en este caso para conseguir el negro cada uno de los leds que intervienen en el proceso se apagan no emiten ningún tipo de luz por lo que veremos un negro profundo y totalmente real esto conlleva en que al ahorrarnos la capa trasera de diodos y las que hacen de filtro las oled nos van a proporcionar teles más finas y paneles mucho más estilizados también conseguimos un ángulo de visión total y miremos de donde miremos la tele la vamos a ver sin problema ya que al iluminarse cada píxel de forma independiente la luz se emite por igual en todas direcciones cosa que en los leds al tener el panel trasero de luz emisora no puede suceder y siempre tendremos algún ángulo donde se pierda iluminación y no la veamos bien del todo otra ventaja con respecto a las leds es que estas últimas para generar el color blanco necesitan tener encendidos en cada píxel los tres sub píxeles a la vez rojo verde y azul y así realizar la mezcla mientras que en las oleds disponen de un sub píxel especial de color blanco que emite ese color por sí mismo por lo que aparte de conseguir un muy buen color blanco conseguiremos un ahorro energético al tener encendido solamente un sub píxel en lugar de tres por el contrario tenemos un par de desventajas en primer lugar el quemado del panel antes de nada decir que este problema está mucho más controlado en las oleds desde el año 2017 así que no es un problema muy relevante hoy en día pero hay que decirlo ya que podría suceder para que lo entendáis rápido imaginaros que en vuestra casa veis mucho una cadena de televisión concreta y tenéis todo el día puesta en la misma cadena los canales de televisión tienen lo que se llama la mosca de la tele es decir el logo visible en todo momento y estático en una de las esquinas de la pantalla pues qué pasa que al ser leds orgánicos tienen vida y son entre comillas propensos a quemarse si están muchas horas mostrando lo mismo sin variaciones en qué se traduce esto en que si siempre veis lo mismo y esa marca se queda ahí horas y horas cuando cambieis de canal seguiréis viendo ese logo en el mismo sitio de una forma grisácea es decir que esos leds se habrán quemado hay teles que tienen sistemas de recuperación y al tiempo se regenera pero si la exposición es muy prolongada el quemado puede llegar a ser de por vida aunque eso sí vuelvo a destacar esto está muy avanzado desde el año 2017 y hoy en día pasa con mucha menos asiduidad y la segunda desventaja es que las televisiones o leds al estar formadas por leds orgánicos y por tanto vivos tienen una vida útil bastante inferior a las leds o las QLED y van perdiendo eficiencia con mayor rapidez y finalizamos con la tecnología QLED o quantum light emiting diode esta tecnología la podemos encontrar sobre todo en la marca samsung y algo de hisense hay alguna más suelta por ahí pero poco los televisores QLED no son los más caros de estos tres grupos pero tampoco son los más baratos digamos que son los más equilibrados económicamente hablando para conseguir la imagen en las teles QLED es igual que las leds pero con una pequeña variación la estructura es igual situando en la parte trasera de la pantalla una capa de diodos leds blancos para iluminar desde detrás los píxeles de colores de delante pero tienen una pequeña diferencia y es que en este caso el filtro de color no se realiza con esos obturadores que abren y cierran a la vez como en los leds sino que se sustituyen por unas minúsculas partículas llamadas quantum dots que reaccionan a la luz generando un color específico de forma individual gracias a esto cada píxel va a poder comportarse de manera independiente por lo que se pueden conseguir colores mucho más vivos precisos e intensos aunque en ocasiones incluso los podemos ver un poco saturados y poco reales como siguen sin apagarse no conseguiremos el negro puro de un oled pero es como más nos acercaremos a él al trabajar cada quantum dot de cada píxel de manera individual de hecho hay modelos actuales que imitan casi a la perfección el negro del oled con resultados muy satisfactorios también se han introducido tecnologías para evitar los reflejos y corregir la deficiencia del led en los ángulos de visión haciendo que la luz se emita en recto y no se disperse hacia los lados aún habiendo mejorado es muy complicado que cualquier tecnología alcance la eficiencia de ángulo de visión de una oled por otro lado no tenemos el problema del quemado en ningún caso al tratarse de leds y no de elementos orgánicos por lo que conseguimos un nivel de color muy decente sin ese riesgo en definitiva a la pregunta cuál de las tecnologías es mejor la respuesta es todas y ninguna depende de cada uno de nosotros y de nuestras necesidades ya que cada una tiene sus ventajas y desventajas bajo mi punto de vista por ejemplo si eres un usuario básico que quiere ver la tele de forma esporádica y jugar a la play alguna vez con amigos una led es lo que mejor te va a venir y lo más conveniente algo económico como la iluminación y duradero si te gusta ver la tele solo de frente disfrutar de los colores fuertes el brillo y además juegas a la consola con asiduidad vete a una cooler te va a ofrecer la mejor experiencia visual en cuanto a luminosidad y colorimetría y es como a mi parecer vas a exprimir mejor los videojuegos y por último si ves la tele en familia o eres una persona cinéfila que disfruta de los colores reales y las películas con las escenas oscuras de verdad decántate por una oled cualquier miembro de la familia la verá perfectamente independientemente de donde esté sentado y gozarás con el cine gracias a este contraste entre los píxeles apagados y encendidos bien chicos espero haberos ayudado con este vídeo si ha sido así os agradezco me dejéis un buen like que es totalmente gratuito que os suscribáis y le deis a la campanita si no queréis perderos nada y que compartáis el vídeo con cualquier persona que creéis que le puede ayudar también si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios y yo con lo que sé os intentaré responder lo antes posible así que nada chicos como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo